Día 3 de la dieta del sol Tengo que interrumpir este video que estoy editando Mostrarme así, sin maquillaje, sin nada Hoy a las 7 de la mañana Porque no puedo creer la lentitud con la que hablé No, no, mira esto Este elegantísimo Porque no hay otra forma de decirlo Cuando vemos algo negro ¿Qué pensamos? Elegante Así que tuve que acelerarle la velocidad a esto Porque es indigerible, chicos O sea, acá va con velocidad adelantada Así que les voy a dejar un tutorial muy elegante De este rol súper exquisito también Que lo hicimos con tinta de calamar Espero que les guste, que lo practiquen Y que ya saben que me manden sus fotos Por favor en Instagram, quiero ver Me encanta, me motiva Ya saben que es ser madre, dar las clases Mandar las redes sociales, enviar los tutoriales con el Instagram Por acá es mucho laburo Salud Lo mejor de las redes sociales es esa pequeña comunidad Ya que formamos los que amamos el sushi Así que bueno, vamos con el tutorial Repetimos el mismo proceso que usamos para el arroz en microondas Ponemos una taza de arroz La vamos a lavar dos veces en agua fría Tiramos el agua, agregamos agua nueva Y lo dejamos en reposo durante 10 minutos La tiramos, agregamos una taza Le vamos a agregar un sobre de 4 gramos de tinta de la calamar Que siempre vale la heladera Para un pocillo de arroz Mezclamos bien para que se disuelva Finalmente lo vamos a cocinar 3 minutos en potencia máximo en el microondas Y 3 minutos en potencia media Es importante que vean el video de como cocinar el arroz en microondas Para más detalle Luego le vamos a tirar la vinagreta light Que hicimos con el dulcorante Les dejo el link en la descripción Y nos quedaría así Si querés aparatar costos Entonces ponle directamente colorante negro O si lo querés más intenso su color También le podés agregar un poco Lo que vamos a hacer ahora es envolver Estas tiras de salmón Con un papel film para darles una forma bien redonda Como si fuese un caramelo Y lo vamos a apretar Y así lo llevamos al freezer Hasta que quede un poco congelado Como siempre vamos a formar primero una capa de arroz ¿Se acuerdan las remolachas que hicimos la semana pasada? Bueno, las hojas las blanqueamos en agua bien hirviendo Las pasamos rápido, las secamos bien Y ahora las vamos a usar en lugar del alga Ahora vamos a hacer una capa con láminas de remolacha Las mismas que usamos la semana pasada Para cocinar el arroz rosa Ahora vamos a hacer otra capa de palta Primero la vamos a abrir Después le vamos a sacar la cáscara Y vamos a cortar láminas bien finitas Para formar otra capa Ahora le vamos a sacar el nylon A este choricito que armamos de salmón Y lo vamos a acomodar En la mitad de la capa de palta Y lo armamos Llevamos el bordo de la esterilla Hacia donde termina la palta Cortamos el rol con un nylon Porque recuerden que está hecho con vinagreta light Y al no tener el azúcar Se despegan un poco más los granos Retiramos el film y los presentamos sobre una bandeja Decoramos con semillas de sésamo Y con pedacitos de hojas de remolacha Dos cosas le voy a decir Uno, la tinta de calamar vale el freezer Importantísimo y elemental Porque es natural y se pudre Si lo dejamos afuera del freezer o de la ladera Y número dos Si no quieren gastar plata Pónganle tinta negra De que consiguen en las casas de repostería Porque para mí les faltó un poquito de negro Y es bastante cara la tinta de calamar Ya saben que tienen esa opción más económica Y quizás se quede mejor Vayan probando la cantidad Relleno el que ustedes quieran Porque lo más importante acá es el arroz negro Bueno, hay un ser que me está reclamando, ¿no? Así que los voy despidiendo con un deseo enorme A todos los fans del sushi como yo Y nos vemos muy pronto, como siempre ¡Suscríbete al canal!